bienvenidos a un nuevo vídeo de los amigos de la capilla en esta ocasión del episodio número 8 de un lighter y como pueden ver voy a empezar el episodio vendiendo puesto que y comparó yo creo que todo decir todo es más de la dungeon como tal y mejoré esto de la espada la cree y aparte la encante esto de dos veces y que tiene 300 de daño esto lo puede hacer y también ya está encantado y eso también lo puede hacer y es encantado entonces voy a dedicarme exclusivamente a vender en este episodio y ya nos vamos a estoy en la segunda sala dejé un portal abierto para la ir a la segunda sala de la junta entonces veremos qué tal esto no hemos visto cuánto vale vamos a probar en aquí no quiero que se vaya la baja dos mil novecientos vamos a intentar vender prácticamente todo lo que tenemos ya y si nos da el dinero comprar y mejorar las botas que lo único que no me hace falta no me había cuenta que están al lado de salud está en cinco mil pero no nos podemos vender tener a estaión bueno mierda no sabía que estaban a la salsa lo sería más caro Ok, aquí estoy probando precios Para esto igual estaba probando precios Ok, $2,900 Voy a... Ah, vamos a dejarla en $2,900 Aquí voy a probar el precio de estas partículas Es más barato que el polvo, así que... Vendemos Ya tenemos $158,000 Inclusive podríamos intentar... Bueno, no, de eso mejorar la armadura para llegar a un tópico A ver, me interesa, ¿cuánto? Ok, $500, $500, me acepta Me acepta en $500, eso A ver si... Vamos a ver si me acepta en $530 Aquí... ¿Qué verdad? ¿Cuánto tiempo tengo para... Ah, las barras de hierro No, lo de los soldadores ya pasa Pues si ya pasa lo de los soldadores Este igual ya lo teníamos Aquí... Entonces... Este igual lo teníamos Esto... No, tenemos y esto es lo que no tenemos $500, estaba muy caro Me falta ver si se llevan eso por $850 Muy cara la... La de esta madre en $200 Ok, mira me la llevaron en $530, eso Bien A ver Esto no me das confianza, buen hombre No se me interesa Las cuerdas muy baratas ¡Devuélveme! ¡Esta madre! Las cuerdas están muy... $850 Si se lo llevan Ah, mira Ah, esto lo puedo intentar Y esto... No, porque no voy a la mazmorra $1,700 No sé si ponerlos en $1,800 Voy a ponerlos en $1,800 Ok, $1,800 Si se van en $1,800 Ok, llegamos a los $1,400 Y $1,900 ¿Te lo llevas? A que se lo llevo Pero re añadiendo O sea que el precio es $1,800 Bueno No está mal Y ya podemos cerrar Y con este dinero Vamos a poder mejorar Bastantes cosillas Son $40,000 que sacamos No está mal En $4,400 Ya puedo craftearme El cinto Perdón, las botas Ahora quiero Deseo estas Y sobre todo Puedo craftearme Cuestiones de aquí Largo Y la verdad que me gustaría Craftearme algo más Pero No voy a poder hacer Porque voy a encantar las botas 460 460 Nos encantamos las botas 64,000 Ya se lo podemos seguir encantando Hasta que ya tengamos mucho daño Está subiendo 26 de daño por vez El arco lo podríamos encantar Pero meh Ahora las potis Aprovechando que tenemos de estas Tengo Con dos Y ok Pues ya estamos Vámonos ya A la mazmorra Estoy en la parte 2 En la mazmorra desértica Ya tenemos la espada Evolucionada Y mejorada Dos veces Ya tenemos el equipo Ya tenemos bastantes De estas cuestiones Así que yo diría que ya estamos Para intentar llegar al bot Y ver por primera vez El bot de la mazmorra desértica Como que al principio Es algo tardado De adecuarte Primero a las mazmorras Pero una vez que ya la agarras Y una vez que sacas el equipo Y sobre todo sacas dinero Porque bastante rápido Estamos sacando Prácticamente todo el dinero Esperemos que tal Me dejé con esto abierto No sé por qué se rompió Y aquí había Enemigos de La última dungeon Que no hay la gran cosa Y prácticamente Me tendría que tocar Volver a explorar Estas dungeon Con matando A los enemigos Que maten su tía Pero pues Ay Me pego Creo que esto Ya lo había checado Que aquí no hay nada Podría ir al mapa De aquí abajo O podría ir directamente A la fuente Y aquí en la fuente Ay Es el boss Joder con el daño Listo Podríamos irnos ya A la tercera sala Pero es lo que no sé No me deja ver el mapa Ay vamos directo A la tercera sala Porque todo esto Ya lo había explorado Entonces nos falta Simplemente ir a la tercera sala Y aquí Intentar patuzarla Ver los objetos raros Que todavía no hemos sacado Objetos raros De esta dungeon Y si ya los objetos básicos Valen bastantitos Los objetos raros Nah Ni te digo Si Parece que aguantan Lo que no está escrito No parece Aguantan lo que no está escrito Va a tener que encantar Muchas veces Este arma Mira un huevo Espérate Neta ya se llenó Pues gelatina No voy a querer Eso no voy a querer Voy a quitarle la maldición A esto Para ver Que objeto es Ay no Debí quitarle la maldición A lo que es movible A ver De este encantar No voy a querer Por ahora Tengo bastantes Esto vale 530 Y esto vale 430 Así que Lo vamos a poner También a vender Y ahora Ya debería quedar Ahí Otra vez Mismos objetos Vale Esto no lo puedo llevar Esto no se puede No se junta Ay no vi eso Ay si me pega Si me atropella Pero es que no me va a atropear El daño Ok Ahí ya está el boss Pero no queremos Al boss De hecho Ya estamos Estamos llevando Todo el inventario Ya Me Acabo de tener Que saltar el fuego No siempre Lo suelto Si voy a tener Que subir Mucho El daño De la espada O sea De varios combos De varios combos Matan O sea que De muy alto Número de ataques Mata Ah creo que La otra piedra Era robo Era ¿Qué era una piedra robo? Ah Creo que Prefiere infinitamente Es verdad que no puedo Es verdad que no puedo Llevarme esto Así que venda Creo que Supongo que Esto es lo que Mejor Y problemas Muchos problemas Primero que nada Voy a vender esto Segundo que nada Voy a vender esto Tercero Aunque duplique Creo que voy a vender esto Es que no son 4 Y aquí son 4 objetos Que me voy a llevar Y seguramente Han un ser Y no va a ser raro Ok 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 Mucho slime pero No lo voy a utilizar A ver ¿Dónde sale aquí? Pues aquí ya no se No está notando Que no estoy corto de daño Pero estoy seguro Que para el boss Si se va a notar ¿Qué puedo vender? Esto ya sabemos Que se vende por 2.900 Esto que es de la tercera No sé por dónde se vende Esto se vende por 2.500 Esto se vende En 1.800 Cada uno 2.200 Cada uno Esto es lo peorcito 530 Pero 10 o 5.000 A llevarme Nada Nada Ok Ya estoy Para ir por el boss No No Un par de salas Aquí abajo Y conoceremos Al Desértico Oh Esto es bueno Porque Este es anillo Ah no No me di cuenta Que me estaba No me di cuenta Para empezar Que había otro Aquí hay algo Aquí hay algo bueno Tiene que haber cosas buenas Ok Cosas que limpian Maldición Ahora vamos a Limpiar Todas las maldiciones De Estos objetos Mira Mira Todas las maldiciones De Estos objetos Para poder combinar Las cosas Ok Eh Bien Esto lo puedo poner acá Esto lo puedo Esto lo puedo poner acá Para que no destruya nada Esto lo puedo juntar Esto lo puedo vender El anillo Todavía no Que no me llevo De aquí Esto Ah es el Más barato De Esto Que no me llevo De aquí Será que puedo Duplicar esto Todo esto Que es este anillo Esto ya lo había vendido Vale 3 mil Esto vale 2 mil A ver Hay algo muy importante En cuanto al anillo Como se que hace Amuleto El mervedor El anillo Que incrementa El ataque De su portador No se lo perro Intente Pero Que intenta Llamar El Mervedor Cada vez Que su portador Ataca Uff Cuanto vale No tiene No tiene valor No tiene un valor Así Pues podría venderlo Si me está costando Dice que vale Más de 520 mil 512 mil Lo tengo que llevar Obviamente Wey Están más Que las armas De Máximo Es más caro Todos los anillos Son más caros Que las armas De Máximo No espérate Hay un anillo Que no El de la forestal Ah Que no está aquí Ok Un buen anillo Que me acaba de salir Para vender Diría yo Pero Es un problema No sé Me estoy haciendo Mucho daño Debería tratar De aguantarme Sin comerme Tanto daño Esto Si me lo llevo Y ya Aguantarlo Sin comerme Daño Parece que no Va a ser Una opción Ok No puedo Llevarme Nada No sé Creo que aguanto Creo que no Me muero Y es la última sala Aguanto Aguanto Hasta la Hasta la sala Del Del bicho Ese Es que Sinceramente Si viendo eso Esto Esto es más barato Parece que lo puedo Volver a Puedo volver a sacar Diez más Ya sé que seis Ahorita ¿Dónde es? Y hay otro Siete De lo que vendí Y otro Ya tengo diez Te hago ocho Otra vez Tampoco es tanto Olvídalo Ya tengo los diez Mira aquí también Hay otra sala Acá Es decir que Acá seguramente Si me van a Valde a curarlo No Por Tampoco Otra vez Como que les da una resistencia o algo a este bicho Enviar algo a casa Enviamos el anillo a casa Sin duda Amuleto, anillo que incrementa el poder de ataque con 50% cuando la vida del portador es menos Uy, ese es bastante bueno Ese es bastante bueno Ahora, quitarle el mal a algo ¿A qué le puedo quitar el mal? Sería el de duplicar, ¿no? De hecho, no Se lo puedo quitar A la piedra lunar de aquí O sea, me acuerdo las piedras lunares Esto Y esto acá Esto acá Luego Meter esto Y que me puedo quitar de aquí A ver Esto seguro lo voy a vender A ver, esto se vende por 2900 5800 Esto se vende por 2600 Soldador por 5000 Lo de duplicar, ese es el detalle ¿Qué prefiero? Creo que prefiero esto Meter esto Meter esto Y quiero meter esto Y quiero meter esto igual Pero no sé qué quitar Es esto que se vende por 3000 Y metemos esto Pero también quiero meter esto Aunque esto ya tengo un chingo Y esto rompería algo Así que no sé Ok No me quedan puras Prácticamente Entonces ya vamos a ir contra A pelear contra el boss Y solo tengo una cura Bueno Ah, eso sí Me voy a poner el anillo 50% más de daño Esto viene de lujo No importa Ahora voy a terminar curando A ver qué tan duro es el boss Sé que con lo que me estoy llevando Ahorita voy a sacar bastante dinero Lo primero que quiero es comprarme todas las armas Y luego mejorar Ok Guardián desértico Ay Ay Espérate 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 Que Ah La cola no me hace daño Ok Au No Cuidado Ah Contra Ah 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 Mierda Wow, wow Vámonos Ok, lo tenemos ahí, ahí, eh Lo tenemos ahí, ahí Justito, justito lo tenemos Si lo podríamos matar Ay, no moví para duplicar Algo interesante, dupliqué algo que ya teníamos Está ahí, ahí, eh Está muy ahí, ahí No creo que si podamos Nota con que vendamos algo Con que vendamos las cosas aquí Debe ser bastante buena Porque, por ejemplo, perdí esto que se rompió Eso que sabemos que vale 5000 Ah, ya entendí Duplica este ítem y lo convierte en esto No lo había entendido de esa manera Pues esto es lo que tengo para vender Entonces es muy poco Podría vender este anillo, eh Pero lo voy a dejar acá A ver, tengo Sé que de estos voy a poder vender Así que vamos a ver cuántos puedo vender ¿Y mi anillo? Ah No apareció el otro A ver Me falta craftear de armas Me falta craftear esa Listo, dos y tres Y tres, seis Y dos y tres Nueve, cuatro Nueve, cuatro Y Nueve, cuatro Y cuatro 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 Aquí Nueve, cuatro y cuatro Acá hay Diez Acá hay cuatro Y acá hay cuatro Esto Queda así Y pues esto lo podemos vender 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 Esto lo voy a poner en un punto más caro Y aquí es donde vamos a practicar ¿A cuánto se vende esto? Son muchísimo más caros Que los de aquí Entonces esto lo puedo poner en 7500 por ejemplo ¿Y de los ojos? Tenía de los ojos Me faltan los ojos Tenía de sobra de los ojos ¿no? Si tenía 3 Y el ojo es mucho más caro Entonces Lo puedo poner 10.000 Pues si ¿eh? Pues puede ser 10.000 A ver vamos a poner esto aquí Así Esto acá Y esto acá Solo que esto El estar en esa vitrina Se lo puede subir el precio Y a esto le subí el precio Por estar en esa vitrina 7.600 Creo que a este le subí mucho el precio Ok espérate Tengo todo ¿no? Si Simple lo iba a guardar Este anillo Ok Si encuentro el precio justo De los lingotes esos De hierro Y de esas madres Seguramente voy a hacer Unas buenas ventas Entonces No habría tanto problema No Espérate Ah si El de los Me dio 80.000 por 5 El doble Ah bien El doble de lo que valía Por cierto ¿Qué otros encargos tengo? 5 líquidos Uh Inflamable Por 40.000 Ah ¿y dónde los tengo? Ah los tengo equipados A 4 Entonces Esta no lo debería vender A ver Veamos ¿Qué? ¿Están a la alza? Ah Dígalo No sabía que estaban a la alza También Ah es como si se vendieran A la alza Directamente Parece que sí ¿Eh? Y es buena venta Solo si Solo quiero entonces Comprobar el precio De estas dos ofertas Ey 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 Ladrón Es un niño ¿Qué pedo? Ese niño me quiere robar Lo madreamos Eso No Entonces voy a poner Los 4 aquí Por 10.000 cada uno O algo así Y los 2 de aquí Los voy a poner Por 12.000 13.000 cada uno Ok ya volvemos a llegar A los 500.000 Con 500 y pico Mil 522.000 creo Puedo Dos objetos Puedo crear Dos objetos Entonces No sé si llegan Creo que así llego Ok A ver No se acercan A comprar nada Ahí A ver Esto está muy caro En 13.000 Yo Sí Me lo imaginé Está muy 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 caro Entonces 11.000 No han tocado Los dos objetos Raros No han tocado Los dos objetos Que no conozco Precio Y es lo que quiero Saber precios Así que Agárrenlos Chavos Agárrenlos Dale Agárrenlos 10.000 Pues si lo Pongo Espérate 10.000 8.000 Ah Se los llevan Que se los llevaron Solo esto Me va a dar un chingo A ver Cuanto me da esto 80.000 Y 44.000 Solo eso Me puedo craftear No Son tres armas Me puedo craftear Dos armas Y creo que ya sé Que dos armas Me voy a craftear Sí porque El arma eso valía No Craftearme una de estas armas Me valía 250 500.000 Necesito 500.000 Voy a craftear Las dos Que me piden Vamos a craftear Esta No sé por qué No sé por qué Me he crafteado Todas las armas Que hay Por aquí Pero No sé 500 500 de daño Mete esto Ya solamente 400 Y ya solo me faltaría El puño Que lo tengo Pero no tengo el dinero Y es la única arma De ese nivel Que me hace falta Entonces Para el puño Hizo 2 y 3 2 y 3 Ok Si requiero 2 y 3 Lo voy a separar Y ya todo lo que traiga Para De la dungeon Es para vender Listo 2 y 3 2 Y 3 Y esto 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 Es lo que se vende Y esto Es para encargos Y esta Es para encargos Este último Para nada Y este último Me encanta Mientras que Tengo un chingo Pues toca Volver a la dungeon Ya en el siguiente Pues estoy seguro Dejo todo preparado Para matar al boss Porque ya tengo Ya tengo las armas Ya solo me faltarían Un par de encantamientos Me faltaría Mira Este Bicho Y los de La última dungeon Además del deadline De juego Me faltaría Falta igual Entonces Si Así como estamos No Nos falta comprar pufiones Sabía que algo me faltaba Mientras Pujones Voy a necesitar Traerme slimes rojos Sin duda alguna Voy a necesitar Traerme slimes rojos Para Lo más En el encantamiento Para que vea Todos los encantamientos 5 pociones 5 pociones 5 pociones No me Si me da No Si Son 14 mil Y esto Bien bien Y me quedan Ah si Con 10 slimes rojos Que me traiga Ok pues tenemos Está todo bastante bien hecho Vamos a irnos Lo mismo Voy a intentar Avanzar Los dos primeras Salas Los dos primeros pisos Y luego regresar Creo que nos va a dar Ah tenemos 33 minutos Inclusive creo que nos hicimos Las dungeoners En este Episodio Porque lo que necesitamos Son 250 mil Más 60 mil Y cosas así Para mejorar el arma Que tengo ahorita Porque de eso me voy a dedicar A mejorar el arma El arma básica Para hacer muchísimo Más daño Y que están bastante mal Rápido Entonces Claro que no me había dado cuenta Que estaba con el arco Y que no estoy haciendo daño Porque soy con el arco Y ya me quitaron Toda mi armadura Porque soy un genio Soy un genio Mi amigo Soy un genio Debería buscar otro anillo No quiero ponerme El de que invoca al fantasma Porque el fantasma También aparece en la sala del boss Entonces sería una locura Antes de eso No sé que tanto daño Haga el fantasma No sé casi nada de eso Pero pues a tomarlo En consideración Prefiero Oh shit Me voy a llenar Me voy a llenar De ítems Y antes de irme A la segunda sala Voy a vaciar Ah que bien Que bien Que bien Me voy a llenar completamente De ítems Así que no se te va No se te va No se te va Seguro que es lo mejor Del mundo Ese cofre Es lo mejor Que te puede salir En las caídas Me hace comer Un chingo de daño Ah Coño De ahí que hay un slime Pegándome Que me quede muy Uy Y hay cosas De tercer nivel También aquí Bien Sin duda Va a ser Un buen día De venta Seguramente Si logra Hacer lo que quiera Nada Nada Ok Ni siquiera hubo Ni siquiera hubieron enemigo No me dropearon Nada Jódanse Jódanse infinitamente No importa No importa No importa No importa Estoy feliz De todas maneras Todo lo que saque Va a ir directamente Para Inclusive Puedo matar al boss Y lo que saque Va directamente Para la casa Llegate tanqueo No hay pedo Ay no es cierto Llegate tanqueo Vente Todo para la casa Hasta las dos potils De sobra Creen Todo para el canchón Todo para la casa No Qué bien Qué buena Exploración Si no fuera Porque me acaban De quitar un chingo De vida Esto de Y que estoy llegando Muy tocado Ya al segundo piso Porque ya no tengo La armadura Y nada Sería la Sería la ruta Del boss Yo creo Porque lo que puedo hacer Ahorita Es terminar Todo el segundo piso Avanzar un poquito En el tercero Crear un portal Para regresar A la tienda Vender todo lo que hay En la tienda Comprar 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 esto Del arco No No sé si El guante Hacer el guante Que es lo que me hace falta Y ya después de eso Regresar Con el arma Inmuyida Con el arma Encantada Con la carita Empapada Con rosas Y No me acuerdo Qué más era Y tirar Para adelante Ah con mil rosas Para vos Ay Espérate Bueno Acabo de enviar Un poquito De slime Creo que Creo que ya no voy A necesitar Porque si fue Un poquito De slime Lo que acabo de enviar Oh espera Si me interesa No Es un genio No quería hacer eso Murió Tiempo Ay que no he visto El banquero Es verdad A mí tengo que tratar Cosas con el banquero Que me había olvidado Y ya me dijo Que lo viera En un par de días Y ya Lo tira loco El chinga banquero Ay Que me caí Si se me caí Creo que el slime No me va a servir Demo Ay Acá creo que Si voy a quitar Maldiciones Para ver Que fango Me encanta Que salgas En un lugar Donde no te puedo Pegar bien Ay Toma 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 Se cayeron Toma 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 Creo que no voy a necesitar Mucho más de estos Va a decir verdad De estos seguro Que no lo quiero Porque es lo más barato De todas las duñas O sea que Voy a llevar esto No lo había visto Me tiré sin querer Te juro que me tiré sin querer Yo ni enju- Oh, no Eso es malo para mí Porque no me voy a poder enfrentar al boss ¿Está lloviendo o no? Está nublado Eso debería ser solo en una sala Porque es bastante jodido Que te esté siguiendo ese bicho ¡Ay! Ok, me siento muy a gusto con esto Oh, Dios No le puedo pegar a esa cosa tampoco Vámonos Fuímonos Que rompió el cofre Condenado Tengo que apresurarme porque en el boss también sale Tener esa cosa y al boss en un solo combate Creo que lo voy a... Voy a optar por tanquearme el daño Precisamente por eso Y si tú también le pegas al boss No sé Voy a hacer una opción ¡Me quitaste los ítems! Ah, voy a regresar No, no tiene sentido No, juegan 43 minutos Ah, es que estoy... Si abro una puerta de la... No, voy a regresar No tiene sentido No es locura que me salga este bicho Este horrible bicho No tiene sentido Vamos a hacer una venta Vamos a mejorar todo Y mejorar tienda Y creo que lo vamos a ir dejando Va a ser un pizadeo más cortito De lo normal Y ya luego yo preparo las duñas Y que estés a pocho res Eh, dando, dando Castrando las bolas Vamos a decirlo de esa manera Y vamos a hacer tal A ver Aquí Todo esto es lo que podíamos vender A ver Esto se puede juntar con esto Y esto se puede juntar con esto Ahora hay cosas muy interesantes Porque todo lo enviamos por acá Entonces esto Ya habíamos visto Que lo podíamos poner a la alza Lo podíamos poner bastante precio Esto También lo podíamos subir hasta Ahora esto 16 mil Lo voy a poner aquí Más que nada Porque quiero saber el precio real Y lo voy a poner 16 mil A ver que tal Todo lo que enviamos aquí A ver Esto, esto, esto Esto, esto, esto Esto se queda Esto se queda Todo lo que enviamos aquí Esto Esto se queda aquí Sacamos bastante para encantar Esto Esto Y la verdad no recuerdo Cuánto necesitaba de cada Creo que eran Creo que eran Tres y dos Entonces Esto 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 es lo que puedo vender Esto Entonces Precios a la alza Esto Vimos que En 10 mil Se lo llevaban Vamos a ponerle 11 mil Esto vimos No que si en 10 mil Se lo llevan En 11 mil Está la alza 11 mil 500 Y esto le pusimos 2 mil a la alza Y se lo llevaban De hecho Si le puedo poner 2 mil a la alza ¿Por qué no? Ponemos 2 mil a la alza Ahora esto simplemente es Oh Las piedritas Están a la alza Así que vamos a subirlo un poco Simplemente vamos a poner Cosas baratas Por ahora Y si se vende Lo que está barato Ponemos lo que está caro Ok Esto Me lo tenía que guardar Porque van a venir a buscarlo Ok Algo que sale a la alza Acá Si los polvos Están a la alza Vamos a poner en Bueno Vamos a vender Supongo que no me falta nada Ok Eh No Mira Tenía de esto Prácticamente Entonces yo tengo 5 Puedo vender 5 De aquí puedo agarrar Algo que me haga falta Esto y esto Me hace falta para vender Todo esto no Y esto es para craftear Ok Vamos con ello Lo mismo Necesitamos 250 mil O unos Unos 400 mil Ay mierda Necesitamos unos 400 mil Para mejorar Una vez al menos La espada que tengo Y necesitaríamos 120 y 250 370 mil O 400 mil Para mejorar dos veces Lo que tenemos No me acuerdo Si hoy venían A buscar Pero ¿Se buscan? Ok Se lo llevan Muy bien ¿Está muy caro? No Perfecto No me falta mucho Para llegar a los A los que Hemos estipulado Pero si no me han comprado Nada de lo muy caro Vamos a tener que empezar A poner ya cosas Aquí De Cariñosas Todo lo que se vende Arriba de 20 Aquí Nice Ok Cosas que se venden Arriba de 20 Esto no Esto si De hecho es lo que se acaban de llevar No En 3 mil no se lo llevan Esto Bien Y Yo creo que si pongo 5 de estas Y esto Llega a 20 Es que no tiene sentido Esto llega a 20 igual Pues me gustaría venderlas En la parte cara De la tienda Esto llega a 10 Esto queda aquí Muy bien Uh El libro 16 mil Buen precio 10 mil De libro Ahora Esto para que se venda Con el 5 mil Va a ser bastante duro Pero ya estoy en los números Que quería No No Ya estoy en los números Que quería Y pues esto Bueno Los sopletes Los vamos a dejar así Y de hecho Inclusive Podríamos subirlos Un poquito Para probar Y no quiero dejar Esto aquí Porque Estos son 21 Eh no Vamos a dejarlo Oh tal vez no Ok Perfecto Quitamos el todo Aquí entonces 80 mil 80 mil Por 5 de esas Está bien No Acabo de vender 5 de esas No vale la pena Acabo de vender 5 Bueno es que las vendí en la La puerta Esta gila Es que tiene un vaso Aquí Ya habíamos dicho Que Se lo hicimos A subir A 5 mil No A 5 mil Dije A ver si A ver si esas dos cosas Que puse ahí Bastante más elevadas De su precio habitual Funciona Ya tenemos los 400 Que queríamos Ya no hay ningún problema De hecho No creo que no me falta Comprar absolutamente Nada más Inclusive creo que los contratos Ya no me rentan El problema es que la gente Quiera comprarme esto Porque Lo van a estar pensando Bastante ya Son cosas caras A ver eso me interesa 25 mil ¿Lo llevas? Lo llevan en 25 A ver Perfecto GG Lo último Se llevaron Todo Se me va a romper El saco Mira como está Mi saco de dinero Se va a romper En cualquier momento Se va a romper Se acabó El inventariado Aunque te podría decir Que Voy a terminar Por ejemplo Este me da 40 mil Y cuando se vende Se vende por 25 mil Más el 30% Vamos a dejarlo Sí Vamos a cerrar Ok 67 mil En una sacada Ya está Prácticamente Ya está hecho ¿Cuánto necesito? Mira Para crear Ya están estos 192 mil No hay problema Realmente Para crear un arma Esos 512 mil Aquí es donde Donde duele El crafteo De las armas Y todo Esto ya está Quitamos esto Y ponemos esto Y lo único Que tenemos que hacer Es Ya que estamos Villa No Estamos Ah El banquero Se me olvidó otra vez Mejoramos la tienda Que era lo último Que me hacía falta Ah Ok Tengo que pasarme La mazmorra Para poder desbloquear Eso Ok Perfecto Si quieres que me pase La mazmorra Ahorita me la voy a pasar No pasa nada Si seguro De uno mismo Encantamientos No sé cuántas veces Puedes encantar Esta madre Pero tú encantas Hasta tres veces Nada más Se puede Si Mira Hasta tres veces Bueno Entonces El arco O el espadón Yo creo que el arco O no encanto Nada Directamente No encanto Nada Directamente Duermo Y compro Si Ahora vamos a hacer Un par de cositas Voy a dormir Para que se grabe El juego Y ya estamos Allí en los 52 minutos Y voy a comprar Algunas cosillas Afuera A ver Esto se queda aquí Y esto se queda aquí Voy a dormir Para que se grabe Y ya Yo tengo preparado Todo para el siguiente Episodio Darle De hostias De hostias Tío Al último Al bol De la mazmorra Desértica Y Sobre todo Quiero ver Al banquero Quiero Al banquero Y comprar Las decoraciones Del bato De aquí abajo Si Ya tienes Tener Decoraciones De la última Doña Que son Caritas De Bastantes Pero pues A mi me la suda En este punto Porque yo tengo Un chingo De dinero Y Aquí no tengo Nada que invertir En la villa No tengo nada Que invertir En la villa Y lo único Que me queda Por invertir Es en La casa Ok Realmente Estamos ya Al final Ahora mismo Estoy liado Vuelve En un día Y hablamos Ok Y este es El que me está Haciendo la competencia Por así decirlo Por todos Los materiales Y todo Acá Los puedo comprar Directamente Para craftear Cosas Todos Los materiales De todo Un poco Caritos Para Caritos Para lo que había pensado Bueno Y de hecho Solo Solo lo que yo he vendido Me muestra O sea Yo tengo Un chingo De dinero O sea Creo que Tengo bastante Más dinero De lo que puedo gastar Si me pongo Ahorita Por ejemplo Tiquismiquis Si me ha sido No sé Que quiero hacerme Todo esto Y todo esto Para tener Todas las armaduras Y todo Pues funcionaría Hasta cierto punto ¿No? Pero pues no está tan mal Y no lo necesito Realmente Ok Pues bueno gente Por aquí vamos a ir dejando Este episodio De Moonlighter La verdad Ya solo falta El bot De la mazmorra Desértica Y un par de crafteos Que voy a poder Hacer a futuro Cuando sea que todos Conseguimos un nuevo anillo Que la verdad Es que nos viene bastante bien Cuando estemos Por debajo del 20% de vida Este anillo Va a aumentar Nuestro 50% de daño Lo cual está bastante bien Aunque 20% de vida De 200 Estamos hablando De que cuando tenga 43% de vida Que tampoco es tan bueno Si consiguiera otro anillo Valdría la pena Este no vale la pena Que si está bien Que me aumenta el 5% De ataque Pero intenta llamar El merodeador Y el merodeador Aparece en un pose Si no tiene sentido Acaban de ver Que me rompió todo Todo el negocio Acaban de ver Que me rompió Todo el negocio Le jodido Merodeador En esa ocasión Y no No es tan divertido ¿Qué llega? Todo eso Está bien con la mano Sí, está bien con la dunya Pero bueno gente Como dije Lo voy a ir dejando acá Espero que lo haya disfrutado Espero que se lo hayan pasado bien Ya saben que yo fui bien Y nos vemos En el próximo video Adiós 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 Adiós